¿Quién es? Me pediste un ratito, ya pasaron cuatro horas No quiero separarme de vos, no quiero separarme de vos Es una caricia, valen más que mil palabras Quiero dormir en tus brazos, quiero despertar en tus brazos Me levanto a la mañana, vacía hasta mi cama Te llevas de contigo el calor, que da fuerzas a mi corazón Si lo bueno dura poco y nada es para siempre Te juro que nunca sentí lo que tú me haces vivir Un ratito no quiero verte Quédate conmigo mi amor, para siempre Un ratito no quiero verte Quédate conmigo mi amor, para siempre Me pediste un ratito, ya pasaron cuatro horas No quiero separarme de vos, no quiero separarme de vos Es una caricia, valen más que mil palabras Quiero dormir en tus brazos, yo quiero despertar en tus brazos Un ratito no quiero separarme de vos, no quiero separarme de vos Quédate conmigo mi amor, para siempre Un ratito no quiero verte Quédate conmigo mi amor, para siempre Un ratito no quiero verte Quédate conmigo mi amor, para siempre Un ratito no quiero verte Quédate conmigo mi amor, para siempre Ando el chico de Jujuy, Salta y Mendoza ¿Cómo te gusta la joda, Guasón? Quédate conmigo mi amor, para siempre Quédate conmigo mi amor, para siempre Quédate conmigo mi amor, para siempre Quédate conmigo mi amor, para siempre